Música Buenas tardes, estamos acá en esta nueva jornada entrevistando a los alumnos de ICEN 18 para ver cuáles son sus deseos para este año 2018 en el nuevo emprendimiento y para ello lo citamos a un compañero que me gustaría que se presente Bueno, muchas gracias primero por la invitación mi nombre es Leonardo Genes, soy ingresante de la carrera de locución del primer año y bueno, mis expectativas para este año son muchas primero que me costó mucho tomar la decisión de anotarme y una vez que lo hice, como que voy descubriendo día a día de qué se va tratando esto entonces mis expectativas están justas en eso en descubrir la carrera esta y aprovechar lo máximo posible Te quisiera preguntar si tenés familia Sí, estoy en pareja, vivo en pareja hace 8 años no hay nada de papeles todavía tenemos dos perros y bueno, estoy conviviendo básicamente y bueno, por tu experiencia me parece que y lo que charlamos anteriormente me gustaría conocer un poco más de dónde trabajás, qué tipo de actividad haces Bueno, soy empleado municipal, trabajo para la municipalidad en una secretaría que refiere al control y a la convivencia estoy en el área de capacitaciones, ya hace 4 años que estoy ahí y por fuera de la municipalidad estudié teatro un tiempo soy egresado de la escuela de la carrera de actuación pero no me recibí, o sea, espero que acá no me pase lo mismo de ocursar los 3 años y recibirme allá hice los 4 años pero no rendí los últimos finales y bueno, eso después, bueno, me gusta salir a correr, me gusta la vida del aire libre pasar con amigos, lo típico, ¿no? tomar alguna cervecita Muy bueno, pero esto te va a servir muy bien porque para tu trabajo, la oratoria, la parte de la locución va a ser muy bueno para tu actividad cotidiana Sí, espero que me sirva o sea, uno va aprendiendo y va agarrando herramientas de todos lados y las va aplicando en el momento que cree que las necesita yo creo que, mi mamá siempre me decía es como, uno es una cajita en el que guarda todas las experiencias y después las saca cuando las necesita no necesariamente todo tiene que seguir todo el tiempo y no todo te va a gustar entonces es como que esto es un aprendizaje y estamos llenando esa cajita para usarlo cuando lo necesitemos Y si tuvieras vos que recomendar a los chicos por qué seguir la carrera, ¿qué les dirías? Bueno, yo, como te decía antes, soy medio inconstante pero si tendría que dar un consejo es que no dejen de hacer lo que les gusta a la gente y que se jueguen por eso y que, bueno, después en el camino verán si les sirve o no pero que lo hagan, que no dejen de probar Que no dejen de probar, eso sí Sí, sí ¿Te gustaría ejercer en qué tipo de medio? Me gusta la radio muchísimo Me gusta que la otra persona cuando escucha la voz de alguien se haga todo un mundo y que realmente no vea o no sepa qué es real de todo eso que está Si bien ahora los medios están como más abiertos digamos que los programas de radio se transmiten por internet y demás me gusta la magia de la radio eso porque yo mismo me ha pasado de enamorarme de voces y de hacerme un mundo de cosas que no sabes si son así Bueno, me parece muy interesante todo lo que nos has contado Bueno, gracias Y me gustaría agradecerte tu presencia No, a vos, a vos por invitarnos Y bueno, y que sigas para adelante Bueno, muchas gracias Muchas gracias Buenas tardes ¿Cuántos años tenés? Tengo 21 años Y decime, ¿estudiaste alguna carrera antes de la opusión? Estudié periodismo en el ICET 18 Comenzé en el 2015 y actualmente me quedan cuatro materias para recibirme Así que el último trayecto del camino y ya estamos Ah, bueno, no te queda nada Vamos, que vamos Nada Y contame, ¿por qué locución? ¿Por qué locución? Hace un par de años ingresé en un proyecto también de SCAO justamente, de radio y se me había ocurrido que complementándolo con la carrera y aparte de golpe el nacimiento del amor a la radio que me había dado periodismo podía ser complementado con la carrera de locución luego de terminar claramente de cursar y poder seguir profesionalizándome en lo que era la voz y poder cada vez tener un mejor trabajo en la radio y después en otros ámbitos Bueno, mencioname cinco aspectos que tengamos que conocer de vos Cinco aspectos míos Me encanta cocinar, me relaja mucho Bailo en la colectividad griega el año pasado Soy SCAO desde los siete Me gusta mucho leer que particularmente hoy es el día del libro así que déjame pensar uno último me encanta verse bien en Netflix ¿Sí? Sí Bueno Decime, ¿qué más te gusta leer? ¿Qué más te gusta leer? Me encantan los policiales me encantan las historias de amor me encantan mucho las historias que dejan una enseñanza y principalmente cuando habla de cochenes juveniles y cuando normalmente te hacen pensar ¿Y con las series de Netflix ¿Tenés alguna preferencia específica con algún género o algo? Normalmente género no importa El terror no es mi preferido pero me la banco principalmente si estoy acompañada de mis amigos o de gente que quiere que pueden estar ahí por si grito pero particularmente me molestan mucho las series muy largas muy largas que duren 50 minutos cada capítulo porque me cuelgo y me gusta bien que son cortitas y sencillas y que van al punto rápido también ¿Sí? Sí Bueno Antes mencionaste que formaste una radio con SCAW ¿Hace cuánto sos SCAW? Soy SCAW de los 7 años hasta ya 14 estoy dentro del grupo SCAW de las ANS así que es mi casa, mi segunda casa siempre te decimos así en el grupo y la verdad es muy agradable estar ahí hace un montón de tiempo y encontrarle realmente el sentido a partir de las actividades de los SADOS ¿Sí? ¿Y qué rol cumplís en la actualidad en formando parte en SCAW? Actualmente soy educadora de, bueno, el grupo que mencioné antes que básicamente es ser la otra parte del movimiento que educa a los chicos yo antes fui educada y ahora voy a ser educadora de la nueva camada de la unidad SCAW, por ejemplo una de las cuatro ramas que tiene el movimiento así que emocionada y contenta por este nuevo camino Bueno Antes mencionaste que te gusta mucho cocinar ¿Qué fue lo más extravagante o raro que has cocinado? Y mirá, estoy empezando recién así que voy a mencionar el wok ¿Sí? Sí ¡Ay, qué rico! Sí Y decime ¿Te gustan mucho las conectividades? ¿Hace cuánto que estás ahí? Empecé las colectividades en mayo del 2017 y bailé mis primeras colectividades en noviembre y la verdad es un momento en el que me sentí muy bien muy relajada todo lo contrario que uno podría pensar creo un escenario vista por un montón de personas que pasan de la ciudad de Rosario en lo que es el encuentro nacional de colectividades así que muy segura, muy tranquila y al mismo tiempo relajada Muy bien Muy buenas tardes estamos acá de nuevo en otra nueva edición de Algo Distinto hoy tenemos como invitado a Nicolás Urquiza que nos va a contar ¿Cuál es tu hobby? ¿Qué tal? Bueno, antes de todo muy buenas tardes para todos también muchas gracias por la entrevista Ana ¿Hobby sería? creo que aparte del periodismo y la locución sería también lo que es la música también me encanta me apasiona muchísimo ¿Sí? ¿Y qué instrumentos tocas? ¿Instrumentos? Bueno, de instrumentos estamos hablando de variedad de instrumentos pero con el que más me quedo es la guitarra La guitarra la guitarra me apasiona también muchísimo ¿Y en quién te inspirás para tocar la guitarra? Me inspiro mucho en Gustavo Santalaya es uno de mis artistas preferidos también de estamos hablando también de Charlie García como no un ícono argentino también ¿Y vos seguiste la carrera de ellos? ¿O cómo fue que de chico empezaste a elegir ese instrumento? De chico, bueno fue a los cuatro años que tenía edad cuando encontré en un galpón así tirado en la casa de mis abuelos tenía una guitarra que estaba en mal estado se podría decir y bueno ahí comenzó toda la travesía y tocar nota por nota cuerda por cuerda así que fue con gusto fue una pasión un amor a la primera vista que encontré con instrumentos ¿Y tu abuelo entonces fue en tu familia quien te guió a ese camino? ¿Por ese camino? Se podría decir que sí ¿Y tus padres no? No, totalmente ¿Saltó la generación? Totalmente saltamos generación en generación ¿Y tu abuelo tenía alguna banda o algo? No, eso es lo loco de la familia que nadie es músico nadie es instrumentista fue como el por así decir el revoltoso que salió músico en la familia y hablando de bandas me parece que vos tenés una banda Sí, tal cual tenemos una banda que se llama Lexo así que bueno, muy contento de formar parte de esa banda y muy contento ¿Y cómo se creó la banda? A ver, contame un poco de los comienzos El comienzo de la banda fue a principios de 2015 bueno, con un grupo de amigos también apasionados y locos por la música también fue un nuevo proyecto que fuimos dando inicio con ellos y de a poco a poco fuimos a ir tocando en todos los lugares que podíamos sacar en Rosario y bueno tuvimos una trayectoria se podría decir que bastante larga hemos tocado y taloneado a tanto como a la banda conocía a Mexicana Reik también a Benjamín Amadeo así que estamos muy muy contentos de poder seguir con este proyecto ¿Y tienen proyectos a futuro en estos próximos meses? Sí, en estos próximos meses ya ahora el 24 de abril vamos a tocar en Vorterix y ya a principio a fin de año se podría decir mejor vamos a estar tocando en Buenos Aires se podría decir también ¿En Buenos Aires? En Buenos Aires es el si no me equivoco el 20 de noviembre ¿Y es la primera presentación que tienen fuera de la ciudad? No, debería ser la quinta ya Ah, tienen bastante recorrido Sí, tengo un recorrido bastante largo Muy interesante ¿Y te pensás dedicar profesionalmente a futuro como músico? ¿Preferís la locución? ¿Qué vas a hacer? ¿No sabés? Y por el momento no sé no te sabría decir pero creo que por ahí lo prefiero tener como hobby y seguir dando un poco hincapié al otro jugo tanto a locución y al periodismo que también son otras de mis dos pasiones así que vamos a dejarlo ahí en stand-by por ahí Por el momento lo vas a tener solo como hobby por ejemplo voy a hacer en el puerto por ahí por ahí ¡Gracias! ¡Gracias!